...en localidades como La Playita y Los Guineos en el Distrito Municipal San Francisco de Jacagua. Eso es en Santiago. Estuvieron protestando, reclamando la reconstrucción de sus carreteras y demandando también que se detengan los trabajos de extracción de materiales de las minas de esa zona. Estamos hablando de que ahí se luchó durante meses y más de 10 protestas lograron que se suspendiera la minería que estaba acabando con la zona, sin embargo, aparentemente, según la denuncia, se ha retomado. Han hecho un llamado al gobierno central para que disponga la reconstrucción de las carreteras que fueron destruidas en los trabajos de la Circunvalación Norte y también como consecuencia de esa minería y de mucho tránsito pesado. Es una situación inaguantable, que la comunidad no aguanta más esta situación, pero lamentablemente no tenemos autoridades que den las caras ante esta situación. Por esa razón, nosotros como comunidad estamos aquí en pie de lucha una vez más. No queremos el paso de esos camiones por nuestra comunidad porque están matándonos lentamente. Estamos siendo abatidos por ciertas situaciones de electricidad, falta de agua, poca atención a los males que nos están causando esos camiones, la extracción de materiales en las minas. Esas son demasiadas situaciones. En vez de llamar a los usuarios y sujecionar a uno que va a meter a uno preso, que debe entender cuál es el reclamo que uno está haciendo. Porque esos funcionarios que uno le está pidiendo hoy, que vengan en auxilio de uno, venían con el rabito abajo buscando votos, entonces que vengan ahora a resolver el problema que hay entre la playita y los guineos. Yo le creo a él perfectamente, llegaban con el rabito abajo buscando los votos, pero después que los votos están, entonces ya es muy fácil evadir y salir a conciliar. Esas supuestas conciliaciones que a final de cuentas son un hallante, un aguántate ahí que a final de cuentas no hago nada. Miren, ahí se quemó neumáticos, se quemaron neumáticos a tempranas horas para impedir que pasaran los camiones pesados que están trabajando con la minería y por eso llegó la policía de manera violenta, podríamos decir, de manera intimidante.